Vamos a practicar Esta está grabando ya Que no Porque la estaba pasando para no grabar Mira, está acabando la batería Ya No, esta no Esta A ver La que La de 1 to 1 Mira, mira, mira Ay, Dios De mi alma De mayor De un alma No quiero ser boxeador Esa, esa, esa Se van a echar cuya Cantemos Yo ya andé Que humilde, mira Esa es ¿Cómo se llama? Esa es ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 Mira, no, no Yo me quedo tomigueto Esto es muy ducto Uy, está que guapo, ¿no? Sí Si, si es que iba a decir de belleza humana, digo, ¿qué es lo que pasa? Trajemos la de, la de, ahí. El mundo de las mascotas humanas. Ya me cansé de grabar, ¿eh? Ah, ¿estabas grabando?